Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de BambikerJR en este caso lo que voy a hacer es cambiar las pastillas de la frontera como veis aquí estas son las que he comprado las para kings y bueno son muy parecidas por lo que me han comentado a las originales lo primero que voy a hacer es quitar los dos tornillos que están en la parte de la pinza tanto en la parte superior como en la parte inferior tendremos que quitarlo con mucho cuidadito recordad de poner un trapo en la llanta en la parte donde está la pinza para que no ocurra lo que me ocurre a mi que la sequeamos así de golpe y dibujamos la llanta y la roseamos un poquito como veis aquí entonces para evitar eso poner un trapito con antelación y así evitaréis de que se toque lo que es la llanta aquí básicamente lo que voy a hacer es coger un pequeño destornillador lo más fino posible y abrir por cada lado para que se despegue lo que es la pastilla una pequeña chapa de lo que es del bombín de freno aquí comprobo la pastilla nueva que si es correctamente igual que de tonera ya lo comprobemos antes con la ficha técnica y todo antes de comprar lógicamente como veis las pastillas traen las originales unas chapitas en las cuales hay muchas pastillas que te venden con las chapas y hoy otras que no te venden como en este caso estas que no te venden con las chapas tengo que reutilizar lo que son las chapitas he comprobado que están en buen estado las chapitas se colocan igual que cuando la quitamos tened en cuenta que el tetón que queda en la parte superior es el que va hacia afuera de la pinza una vez insertada esta pastilla como podéis comprobar lo que voy a hacer es comprobar que correctamente entra en los dos tetones que lleva por cada lado izquierda y derecha si veo que no entra bien del todo podéis echar un poquito algún desagresante para que corra un poco mejor la pastilla pero vamos como veis entra fácilmente simplemente pulsamos un poquito para que entre en su lugar y se abra lo más posible lo que es la pastilla de freno viejas y lo que son los bombines de frenos con la pastilla del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo colocar siempre la chapa que cubre la pastilla por la parte de atrás que es la que toca el bombín si veis que cuesta un poco entrar como veis pues simplemente tenemos que abrir un poquito el bombín más simplemente metemos el disco entre las dos pastillas colocamos en las dos guías que trae la horquilla y ponemos nuevamente los tornillos esto sería por la parte izquierda ahora vamos a realizarlo por la parte derecha ahora comenzamos la misma tarea por la parte izquierda de la moto quitando los dos tornillos que tenemos en la parte de atrás de lo que es la pinza de frenos uno por la parte de abajo y otro por la parte superior como podéis comprobar lo más fácil es utilizar una llave de tocle que es lo más sencillo luego simplemente con el dado vais aflojando un poquito lo que son los tornillos una vez aflojados los tornillos y quitados los tornillos ponemos un trapito como dije anteriormente y sacamos la pinza de freno hacia atrás costará a veces un poquito más si tenéis la pinza de frenos muy pegados a las pastillas de freno una vez saquemos la pinza de freno simplemente tenéis que coger y directamente abrir un poquito con el destornillador lo que son las pinzas como veis las pastillas separarlas un poquito como hicimos anteriormente en la parte izquierda y debería ser mucho más fácil porque lo hemos hecho ya en la parte derecha de la moto parte izquierda de la cámara aflojamos como he dicho anteriormente las pastillas las metemos un poquito hacia adentro y como podéis ver van a salir las pastillas prácticamente solas estas son las pastillas originales y así después de dos años están mis pastillas aquí os muestro un poquito más cerca como van colocadas las chapitas en la pastilla para que podáis comprobarlo y como se meten las pastillas dentro de la pinza de freno que es muy importante la colocación de las pastillas y que estén correctamente en sus guías puestas para que no se salgan pulsamos hacia adentro la pastilla hasta que entre los dos tetones como digo de ambos lados tanto izquierda como derecha como podéis comprobar en la imagen una vez que lo realicéis por una parte vais a hacerlo mucho más fácil en la segunda parte ahora vamos a quitar la otra pastilla vieja como veis saco hacia afuera un poquito y luego saco la pastilla hacia afuera igualmente quitamos la chapita nuevamente de la pastilla vieja y la colocamos en la nueva inserto lo que son las chapitas como podéis comprobar en esta posición veis que llevan tres puntones por la parte de arriba y tres por la parte de abajo y debería quedar como habéis visto en la imagen ahí podéis comprobar que ahora cuesta un poquito meterlo porque las pastillas lógicamente son nuevas los bombines de freno están totalmente a veces prácticamente abiertos y hay que pulsarlos hacia adentro para que entren las pastillas si os cuesta un poquito es solo cuestión de que pulséis un poquito los bombines de frenos hacia arriba hasta que se recojan una vez que habéis dado con la tecla seguramente va a ser mucho más fácil como podéis comprobar y hemos manipulado un poquito ya lo que es la apertura para que entre perfectamente vais a ver que va a entrar mucho más sencillo una vez todo apretado nos vamos por la parte de arriba y vamos bombeando lentamente varias veces hasta que sepamos que frena nuestra moto moviéndolo hacia adelante y hacia atrás veremos que si frena correctamente os dejo una pequeñita toma que espero que os guste como a mí y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.